Mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna en día se metió La luna es para mañana, hoy te vengo a soltar el cielo Venimos todos conmigo, y creceros en sus marcas El día que nací, nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los reseñadores Un día viene amaneciendo, la luz del día lució Levantate del pañal, que ya que ya amaneció Las estrellas del cielo, quisiera armárselo Una es para saludarte, una es para decirlo de ayer La luna es para mí, y creceros en sus marcas Hoy posee el día de tu santo, que venimos a cantar La luna es para mí, y creceros en sus marcas 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 El el día de la luna es para ti, y creceros en sus marcas En las aguas del decante, que venimos a cantar Y creceros en sus marcas Las estrellas se dicen de ganas, que la luna es para siempre Al saber que hoy es día de tu santo, yo bendiga ese día de placer. Al saber que hoy es día de tu santo, yo bendiga ese día de tu santo, yo bendiga ese día de tu santo, yo bendiga ese día de placer. Al saber que hoy es día de placer.